... Bueno, yo creo que siempre es grato presentar los libros. En esta ocasión, bueno, el profesor Luis Rojas va a ser quien lo va a presentar, un hombre medievalista, reconocido a nivel nacional, internacional, y que conoce muy bien el siglo XIII donde surge esta idea del franciscanismo. Así que creo que eso es muy positivo. Lo que yo voy a plantear es, en parte, explicar un poco el título del libro, la parte esa de utopía, porque el franciscanismo desde sus orígenes ha vivido en esta utopía de vivir la pobreza según ellos, el santo consideró que había vivido Cristo con esta primera comunidad. Y esa vivencia no siempre ha sido posible, y eso es lo que vive el franciscanismo en Chile, y eso va a ser el tenor de mi presentación. Ahora, respecto a la importancia del tema, uno siempre le da vuelta y le gustaría que todo el mundo pudiera entender por qué hablar del franciscanismo hoy. Yo creo que cuando uno lee esa historia de tantos siglos, se da cuenta de que hay un pensamiento, un movimiento religioso que perdura hasta el día de hoy, y que tiene en su esencia cosas que realmente son significativas hasta el día de hoy. San Francisco, de alguna manera, se quiso hacer hermano y hermano menor, estar con la gente más desvalida, estar con el oprimido, estar con la gente que sufre, y creo que luchando siempre contra el materialismo, para cultivar más el espíritu de las personas, yo creo que esas ideas hoy día podrían estar presentes más que nunca, y sobre todo en esta fecha, en esta fecha próxima también a la Navidad, creo que esa reflexión de lo espiritual versus lo material es una reflexión que va a estar siempre presente en cualquier tiempo de nuestra humanidad.